Entre las actividades del fortalecimiento de la gestión y manejo de la concesión forestal comunitaria y el desarrollo rural integral de Carmelita y Fondo de reactivación económica post-COVID-19, se priorizó la salud y bienestar de los habitantes de la comunidad de Carmelita. Se desarrolló una serie de acciones para apoyar a la población de adultos mayores y sus familias, haciéndoles entrega de alimentos y medicamentos. El apoyo social de entrega de alimentos y medicinas sirvió para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19, ayudando al bienestar de las familias que tuvieron impactos negativos con la baja de ingresos económicos provenientes de la actividad turística y apoyo a personas que sufren enfermedades crónicas. Y en este momento, hay momentos que no podemos ni siquiera comprar la medicina, por lo mismo de que todo ha subido y el trabajo no hay. Entonces, le doy gracias a las personas que nos han apoyado, porque las medicinas han subido. Y, no sé, hemos estado hasta tristes con esas enfermedades que han pasado. El Fondo de Reactivación Económica Post-COVID-19 es implementado por Asociación BALAM en el proyecto Fortaleciendo Capacidades para la Colaboración y Gobernanza en la Reserva de la Bióster Maya y Selva Maya, Guatemala, México-Bélice, con el apoyo financiero de USAID Guatemala y el Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través del Programa de Asistencia Técnica Internacional.